Este día, el presidente municipal de Comalcalco, Gregorifraín Espada Méndez, encabezó el banderazo de inicio de la obra de construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frío en la ranchería Reyes Hernández, primera sección. El director de Obras Públicas, el ingeniero Daniel Ochoa Leiva, detalló que esta obra consiste en la pavimentación de 510 metros con un ancho de carpeta de 6 metros, para lo que se realizarán trabajos de terracería, base negra, carpeta asfáltica y sello, así como el suministro y colocación de señalamiento a base en nomenclatura y señalización horizontal, raya central sencilla continua y discontinua. Por su parte, Rodrigo Javier Cano y Crisanto Domínguez, a nombre de los vecinos, agradecieron al presidente municipal y a su administración por escuchar su petición y comenzar con esta importante obra que mejorará su calidad de vida. Tras las emotivas palabras, en su intervención, el químico Espadas destacó que con esta obra se le sigue dando cumplimiento al compromiso que realizó al iniciar su administración, de trabajar intensamente en la mejora de la infraestructura del municipio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con información para Hora Tabasco Noticias, Wendy Landero.